qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y les voy a mostrar en esta ocasión las primeras imágenes de transformers word for cybertron air rise scorponoc y bueno vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver la parte la parte frontal de la de la caja de esta nueva figura de este nuevo scorponoc para la línea word for cybertron air rise y bueno acá podemos ver nuevamente la caja desde el costado o sea desde el costado derecho y también mostrando la parte frontal bueno aquí podemos ver también la caja en la desde la parte frontal desde el costado derecho y podemos ver que al lado está la figura de la figura que representa este personaje y bueno esa fueron todas las imágenes con esto me despido adiós que me fuera chao adiós